Hola amigos y bienvenidos de vuelta. Para el video del día de hoy nos vamos a enfocar en la parte de Spring Boot, pero para ello les voy a dar un poco de historia. Empecemos con Java. Java es un lenguaje que la verdad es que es muy potente y nos ha dado muchas cosas. Entre ellas podríamos hablar por ejemplo de Spring Boot. Empecemos con la parte Core de Java. Realmente es la que nos provee la base en cuanto por ejemplo los force, decisiones condicionales, la parte matemática, todo lo que ocupamos día a día. También por ejemplo podemos mencionar la parte de hilos, su manejo y así hay muchas cosas. Se volvió un lenguaje muy popular quizá por la parte del manejo de memoria. Otros lenguajes como son CS++, etc. Cuando queremos desarrollar aplicaciones en algún punto tenemos que reservar la memoria manualmente, utilizarla y liberarla. Y si no hacemos esto adecuadamente con punteros, etc. El programa se detiene o falla. Esto era algo muy retador y lo cual costaba mucho tiempo. Al Java proveer como una de sus características el manejo de memoria, nos ayuda mucho a hacer el desarrollo un poco más eficiente. Pero no fue suficiente para llegar a las empresas. Ya tenemos una base robusta, ya tenemos un manejo de memoria. ¿Pero qué pasa después? Bueno, lo que quieren las empresas es dar soluciones rápidas a sus problemas y enfocarse a cosas de negocio. Lo cual con la versión estándar de Java no era tan factible. ¿Por qué? Imagínense que quieren manejar la conexión a base de datos. Con la versión estándar de Java se puede, pero hay que hacer todo el código para poder hacer una conexión, utilizarla y, bueno, realizar la operación que necesitemos y finalizarla. Ahora, si no queremos solo una conexión, si no queremos 10, bueno, podríamos ocupar un pool de conexiones. Pero eso ya requiere un poco más de desarrollo. Y ese tipo de problemas son los que trató de resolver la versión empresarial de Java. Lo que son, por ejemplo, mecanismos de alta disponibilidad, pool de conexiones, escalabilidad. Y así hay muchos. Lo que promovían era, si ocupas la especificación de Java empresarial, te vas a enfocar más a la parte de negocio y todos los problemas que existen alrededor de ello, vamos a darles una solución. Y así fue como todo esto se dio. El problema es que era muy complejo. Podríamos hablar de EJVs, por ejemplo. La especificación originalmente requería que implementáramos diferentes interfaces, por ejemplo. Dependiendo de si el objeto iba a ser referenciado localmente, remotamente. Y había mucha complejidad en ello. Para los desarrolladores era, la verdad, es que algo complejo. El otro problema que tenía es que se requería un application server o un servidor de aplicaciones. Esto también se veía como un contra. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si quisieran hacer algo rápido para pruebas y necesitaran la especificación de EJVs? Ya tendrían que tener, por default, un application server. Y esto era un costo excesivo, a veces, para cosas muy simples. Por ejemplo, si quisieran hacer una aplicación que pudieran probar rápidamente en su computadora, tendrían que instalar el servidor de aplicaciones, desplegar sus componentes, esperar a que levantara y levanta toda la infraestructura. Entonces, era muy tardado y era muy costoso. Y así es como empezó a surgir la parte de Spring y Spring Boot. Bueno, evolucionó a ello, ¿no? Un framework ligero que tú pudieras definir qué dependencias inyectar o quitar. Obviamente, también tenía un core. Pero con esto nos daba la flexibilidad de quitar cosas que no necesitáramos. Y lo hacía muchísimo más rápido. Entonces, empezó así como que esta pelea entre JEE y Spring. Y Spring siguió evolucionando y empezó a generar diferentes subproyectos como MBC, como Spring Boot. Ok. Ahora, con eso en mente, Spring Boot, la verdad es que nos da una gama de herramientas muy útiles que son configurables muy, muy fácilmente y que son removibles o adaptables a nuestras necesidades, cubriendo de alguna manera los mismos problemas que la parte de JEE trató de resolver, pero de una manera más dinámica. Y de eso va a tratar este curso. Vamos a hablar de cómo podríamos crear un proyecto con Spring Boot, diferentes herramientas que podríamos ocupar y van a ver qué rápido es. Bueno, si les interesa, no se vayan. Quédense aquí y nos vemos en el siguiente video.